3.000 euros cada año durante los cuatro cursos de duración del grado universitario. Es la donación que realizará la empresa de residencias universitarias RESA al estudiante que reciba la beca. Un nuevo mecenas que se suma al proyecto Becas Alumni de la Universitat Politècnica de València con el fin de que nadie abandone sus estudios por motivos económicos. Tenemos un programa de varias becas y ayuda con casi 50 proyectos firmado con instituciones y universidades como la UPV que nos permiten dar apoyo a la comunidad universitaria y a los estudiantes hasta los que tienen menos recursos. Se tendrán en cuenta criterios económicos y académicos, una cantidad con la que quien se beneficie podrá hacer frente a algunos gastos, en especial el alojamiento. La presión del inmueble en Valencia es alta, hay carestía de alquileres y eso está haciendo que suman los precios. Entonces este tipo de convenios, ayudas con residencias universitarias como la RESA Patacona en este caso, son muy oportunas y ayudan en este caso a nuestro alumnado a afrontar con más éxito sus estudios. La Oficina de Mecenazgo de la UPV prepara nuevos proyectos para la consolidación de la filantropía como una importante vía de colaboración entre la sociedad y la universidad.